¿Qué tal? Bienvenidos al octavo episodio de Implementando Excepciones con Ruby. Mi nombre es Hernán Wilkinson de Tempainz y recuerden que lo que hemos estado haciendo hasta ahora es implementar el modelo de excepciones utilizando el lenguaje Ruby, pero solo con objetos y mensajes. En el último episodio lo que hemos hecho fue mejorar el diseño de esta implementación, delegando algunas responsabilidades en algunos objetos, creando una jerarquía polimórfica de Exception Handler, sacando la utilización de NIL y por lo tanto de IFS, y ha quedado el diseño un poco más lindo. Nos quedaron algunos TODOS que no vamos a encarar ahora, porque lo que quiero es que veamos un poco algunos de los problemas que tiene esta implementación, que en realidad hereda de la implementación que todos los lenguajes de programación, en realidad en su mayoría, tienen de excepciones. ¿Qué es lo que quiero que veamos ahora? Voy a escribir un nuevo test. A mí personalmente no me parece una buena decisión acoplar el hecho que se evalúe un Exception Handler a el tipo de la excepción que se está levantando. Por ejemplo, supongamos que quiero levantar la excepción NewExceptionSubclass, pero solo quiero handlear excepciones de tipo NewException sin tener que handlear NewExceptionSubclass, supongamos. O sea, yo quiero que cuando se ejecute el handler relacionado a este mensaje, solo se evalúe ese handler si la excepción que se levantó es de tipo NewException o sus subclases, pero no de NewExceptionSubclass. Esto es algo que no se puede hacer, y si nosotros lo queremos hacer, deberíamos escribir algo de este estilo. O sea, una vez que se empiece a evaluar el handler, tendríamos que verificar si anException.class es igual a NewExceptionSubclass, entonces de alguna manera deberíamos decir, bueno, no, este no es el handler que yo quiero evaluar, deberíamos de alguna manera volver a levantar la excepción, supongamos, diciéndole a la excepción Pass o Throw nuevamente. Y si no, ahora sí, hacer lo que quiero. Pero fíjense que esto me obliga a poner un If, y nuevamente, un If es un indicio de falta de polimorfismo, y además, esto lo voy a tener que hacer cada vez que necesite hacer algo del estilo que estoy proponiendo. Por lo tanto, mi propuesta es romper un poco el status quo, y decir, bueno, en realidad, no necesariamente siempre lo que le paso acá, como motivo por el cual se va a evaluar un ExceptionHandler, tiene que ser una clase. Podría ser algo un poco más interesante que una clase. Entonces, poder escribir cosas como lo que veíamos recién, ¿no? Quiero jandrear excepciones de tipo NewException, pero sin tipos como NewExceptionSubclass. Bien, vamos entonces a implementar eso, a ver qué les parece. ¿Qué es lo que queremos? Por un lado, quiero levantar NewExceptionSubclass. Quiero levantar esa excepción, pero mi primera implementación de lo que voy a hacer, quiero que pase. Por lo tanto, quiero levantar excepciones de tipo NewExceptionSubclass, pero handlear todo lo que sea de tipo NewException, salvo, y voy a crear acá otra NewExceptionSubclass. De tal manera que esto me devuelva, este, bueno, vamos a poner true. Hasta ahora veníamos usando el número 2, pero es mucho mejor ya directamente poner true. Entonces, directamente hacemos un Acert de Result. Bien. Entonces, si ejecutamos este test, vamos a ver que no va a funcionar, puesto que no existe la clase OtherExceptionSubclass. Eso es verdad. Vamos a crearla. Que tiene que ser subclase de NewException. Vamos a volver a correr los test. Y ahora, no funciona porque el método bad no está implementado en NewExceptionClass. Eso es verdad. Y recuerden que, lo que tenemos que hacer es proveer la implementación más sencilla, para que este test funcione, ¿no? Bad anException, perdón, a subclass. Lo que le tenemos que pasar acá es una subclase de NewException, en este caso. Pero por ahora, lo único que vamos a hacer es devolver la misma clase. Vamos a ver que con esto, el test pasa. Y está bien, porque implementamos el test positivo, más sencillo, para que esto pase. Y ahora tenemos que pensar en el segundo test, el negativo, que va a hacer que nuestra implementación sea un poco más compleja. Entonces, vamos a pensar en el test 2. Recuerden, ahora como estamos empezando a escribir nuevos test, no nos estamos preocupando por los nombres todavía. Y en este nuevo test, lo que queremos hacer es, vamos a levantar NewExceptionSubclass, y vamos a handlear cosas del tipo NewException, pero sin handlear NewExceptionSubclass. Y si esto sucede, lo que vamos a hacer es enviar el mensaje flank. Y todo esto lo vamos a meter dentro de otro handler, donde sí evaluemos un handler para esta excepción, donde sí se evalúe. ColdHandling, y ahora sí estamos interesados en handlear NewExceptionSubclass, donde recibimos anException, y directamente devolvemos true. Entonces, si evaluamos este test, van a ver que va a fallar, porque se está ejecutando el flank, puesto que el VAT que implementamos por ahora, lo único que hace es devolver la clase. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que, devolver otro objeto que le permita al handler, decidir si tiene, al ExceptionHandler, perdón, si tiene o no que ejecutar el handler relacionado? Entonces, veamos cómo funciona el ExceptionHandler. Acá tenemos, el ExceptionHandler recibe el mensaje handle, y se envía a sí mismo el mensaje shootHandle con anException, que lo que termina haciendo es, enviándole a anException el mensaje kindOf. Ahora, ¿qué pasa si en vez de hacer esto, le delegamos la responsabilidad a anExceptionClass, de decidir si debe o no handlearse anException? Veamos cuál es la diferencia. En este caso, lo que vamos a hacer, es decirle a anExceptionClass, handles anException, handles anException. Bueno, por supuesto, si corremos los tests van a fallar, puesto que no está implementado el método handles, perdón, antes de esto, vamos a correr los tests, y ahora sí, newException, la clase, no define el método handles, entonces vamos a implementarlo. handles anException, como es simplemente, lo que hicimos fue delegarle a la exception, la posibilidad de decidir si debe handlear la excepción, simplemente lo que tenemos que hacer es, lo mismo que estaba antes implementado, anException, kindOf, self en este caso. Bien, veamos qué pasa. newException, perdón, esto tiene que estar definido a nivel clase. Bien, ahora todos los tests vuelven a pasar, salvo el dos que era el que estaba fallando, por el hecho de que aún, el mensaje bat, está devolviendo el receptor del mensaje. Entonces ahora sí, ya estamos en condiciones de devolver acá, algún objeto que sea polimórfico con handles. Entonces vamos a devolver una nueva instancia de alguna clase, que por ahora la voy a llamar Exception, Handler, Condition, Hierarchy, Filter, Sé que es un nombre medio largo y difícil de recordar, pero justamente eso es lo que queremos hacer, filtrar dentro de una jerarquía, alguna subclase de alguna clase como condición del Exception Handler. Y a este Handler, y a este objeto, perdón, le vamos a pasar self, que es la jerarquía de la clase de excepciones que queremos handlear, y a subclass. Bien, entonces vamos a crear esta clase, que recuerden, tiene que ser polimórfica, con el mensaje Handles, que ahora definimos en New Exception. Entonces, primero vamos a definir el Initialize, que recibe como parámetros, Hierarchy, Root, o sea, la raíz de la jerarquía, y a subclass toFilter, y vamos a quedarnos con estos objetos, como variables de instancia. Entonces, Hierarchy, Root, y subclass toFilter, bien, y ahora lo que tenemos que hacer es implementar el mensaje Handles. Fíjense, que en este caso, este mensaje no tiene que ser, de tipo, perdón, Exception, no tiene que ser un mensaje de clase, puesto que lo único que esperamos, es que el objeto que recibe, un Exception Handler, para verificar si debe handlear o no una excepción, sepa responder el mensaje Handles. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser un mensaje que está implementado a nivel clase, puede estar implementado a nivel instancia, como va a ser este caso. ¿Y cuándo se debe entonces handlear la excepción? Bueno, nosotros queremos filtrar, cuando el tipo de anException, es de esta clase. Entonces, lo que vamos a hacer es, if anException, punto class, es igual a, subclass, toFilter, entonces, directamente retornamos false. O sea, no queremos handlear, excepciones, cuya clase, sea justamente la clase a filtrar. Acá podríamos haber puesto, kind of, para, justamente, dejar de, handlear, excepciones, del tipo de, subclass, toFilter, y de todas sus subclases, pero bueno, esto es una cuestión de definición, por ahora vamos a dejarlo así. Y si no, lo que tenemos que hacer es, justamente, preguntarle a hierarchy root, anException, no, perdón, a hierarchy root, handles, anException. ¿Sí? Ahora sí le delegamos, a esa clase, la responsabilidad, de decir, si tiene o no, que handlear anException. Veamos si funciona, y sí, todo funciona, porque, justamente, lo que hemos hecho, es, delegar la responsabilidad, en el mensaje, en el mensaje, debe decidir, si se debe o no, handlear, una excepción. Bien, entonces, hemos logrado, nuestro primer objetivo, que era, desacoplar, el tipo, de una excepción, de cuando, se debe, ejecutar o no, un, Exception Handler. Y para ello, hemos utilizado, este nuevo mensaje, que es el mensaje, handles, para, delegarle la responsabilidad, este, o a la clase, o a algún objeto, que sepa responder ese mensaje, y se pueda decidir, si debe o no, handlearse, una excepción. Vamos ahora, a ir un poquitito, más, adelante, y decir, bueno, en realidad, también estaría bueno, poder, pasar, como parámetro, una condición, de, cuando se debe o no, ejecutar, un handler. O sea, a mí me gustaría, poder hacer, algo de este estilo. A ver, que les parece, def, de stress. Y lo que vamos a hacer es, levantar, por ejemplo, new exception, pero, con una descripción, que sea, some description, y quiero handlearla, solo, y acá le voy a pasar, una condición, representada, por una expresión lambda. Solo, cuando, vamos a recibir, como parámetro, an exception, entonces, an exception, description, es igual, a, some description, por supuesto, estos strings, que estoy poniendo, deberíamos, extraerlos, en una constante, si, pero bueno, por ahora, lo estamos haciendo así, y si esto pasa, entonces, lo que queremos hacer es, evaluar, este handler, que va a devolver, true, entonces, fíjense, lo que hicimos fue, crear, un nuevo mensaje, que es, call handling, when, y le pasamos una condición, que en este caso, es una condición, sobre la excepción, podría ser, cualquier otro motivo, y si esta condición, se mantiene, entonces, evaluamos el handler, si no, lo que esperamos, es que se produzca, un error, bueno, ya sabemos que, tenemos que hacer la implementación, más sencilla, de este método, para que el test pase, entonces, vamos a, veamos primero que falla, bueno, falla, porque el método, call handling, when, no está implementado, entonces, vamos a la clase proc, para definir, dicho mensaje, que recibe, ahora si, a condition, representado, en un bloque, y, el handler, ¿cuál es la implementación, más sencilla, para que por ahora, pase el test? bueno, vamos a llamar a, call handling, si, y le vamos a pasar, como parámetro, new exception, que es la que estamos, utilizando en el test, y handler, vamos a ver, si todo funciona, no, no funciona, debido a, que no hemos, modificado, el mensaje throw, para que, se le pueda pasar, una descripción, que es algo, que generalmente, todo, toda excepción, soporta, entonces, vamos a, utilizar el hecho, de que podemos ponerle, este, condicionales, a, a los parámetros, y vamos a, generar, description, bueno, por ahora, si hacemos esto, todo va a funcionar, ahí está, funciona perfectamente, bien, ahora, si, vamos a ir, a nuestro siguiente test, que va a ser, que tengamos que implementar, todo este modelo, de, condición, para, handlear excepciones, test 4, entonces, ahora, si, lo que vamos a decir es, cuando, la descripción, sea, xxx, no se debe, handlear, si, el, no se debe evaluar, el handler relacionado, por lo tanto, esto debe producir un flank, y esto, lo vamos a, anidar, en otro, handler, donde si, handleemos el caso, de, que sea, realmente, sum description, la descripción, entonces, an exception description, equals, recuerden que esto, para hacerlo correctamente, deberíamos ponerlo, en una, constante, y ahora si, lo que queremos hacer, es, an exception, retornar, true, bien, ok, veamos que pasa, si ejecutamos este test, el test falla, porque, se está evaluando, el flank, y eso es, porque realmente, no hemos hecho nada especial, en el call handling when, ahora, como podemos cambiar, este, nuestra implementación, para que ahora, acá, se, se le pase una condición, bueno, fíjense que en realidad, pasar una condición, es algo, de, podríamos decir, más abstracto, que pasar simplemente, an exception class, o algo que sepa responder, en realidad, del mensaje handles, si, entonces, lo que podemos hacer, es, invertir, como está esta implementación, es decir, bueno, en realidad, algo más genérico, o abstracto, es el call handling when, que debería ser esto, y lo que se le tiene que pasar, a, el define exception handler, es, a condition, no es más, una clase, y el call handling, lo que debería hacer, es, enviar el mensaje, call handling, when, donde ahora, la condición, la definimos acá, lambda, recibe, an exception, y, lo que hacemos es, simplemente, an exception class, handles, an exception, fíjense que lo que estamos haciendo, cuando, perdón, y después, le pasamos, el handler, lo que estamos haciendo es, invertir, quien tiene, quien es más abstracto, y quien es más concreto, en este caso, call handling when, pasa a ser, un mensaje más abstracto, más genérico, que call handling, y en el caso, del call handling, lo que hacemos es, definirlo, en base al call handling when, pasándole como condición, lo que teníamos antes, como condición, dentro de, el handles, del exception handler, si, vamos para el exception handler, el should handle, hacía justamente, lo que ahora, tenemos puesto, como expresión lambda, dentro de la condición, del call handling when, entonces, lo que vamos a hacer es, a partir de ahora, un exception handler, no recibe, an exception class, sino, recibe, a condition, por lo tanto, ya no nos vamos, a quedar más, con el exception class, sino con, la condición, por la cual, se debe evaluar el handler, por lo tanto, el should handler, debería, llamar a la condición, enviándole, como, como parámetro, an exception, si hacemos esto, vamos a ver que pasa, bueno, sigue fallando, porque, ahora si, a la excepción, se le está enviando, el mensaje description, entonces, debemos, implementar, el new exception, la posibilidad de, este, responder, el mensaje, description, y para ello, vamos a devolver, la variable, instancia, description, que ahora si, tenemos que, hacer, que se, la quede, cuando se crea, la excepción, la excepción, entonces, el initialize, va a recibir, una descripción, que, vamos a guardarla, en la variable, instancia, description, bien, veamos ahora, que pasa, todo funciona, correctamente, los, los, los 8 tests, pasaron, y todo funciona bien, ahí está, no sé, porque antes no había mostrado, los tests, bien, entonces, lo que hicimos, fíjense, fue, generalizar, el hecho de, cómo, se decide, si un exception handler, se evalúa o no, primero, delegándole, la responsabilidad, a, a, a las clases, de las excepciones, que tienen que responder, el mensaje handles, lo cual nos permitió, crear, otros tipos de objetos, para decidir, si una excepción, se tiene que handler o no, y por último, generalizamos, aún más, este concepto, otorgándole, la posibilidad, creando un nuevo mensaje, que es, call handling when, este, al cual le pasamos, una condición, representada, en un bloque, que lo que hace, es verificar, si se debe o no, ejecutar, el handler relacionado, de esta manera, desacoplamos, totalmente, el hecho, de que cada vez, que se quiere evaluar, una exception handler, se tenga que pasar, la clase, de la excepción, entonces, que hicimos, a nivel diseño, cuestionamos, un poco el status quo, y generamos una solución nueva, muy interesante, desde mi punto de vista, que nos permite, ampliar los motivos, por el cual se evalúa, una exception handler, o sea, ya, no solo, tenemos que pasar, la clase, de la excepción, que queremos handlear, empezamos, con un ejemplo práctico, sencillo, que fue la implementación, del mensaje, bat, y luego, generalizamos, la solución, a la posibilidad, de pasar, una condición, completa, y nuevamente, utilizamos bloques, para parametrizar, código, que en este caso, sería la condición, por último, desde el punto de vista, de TDD, recuerden, que siempre hay que empezar, por el T sencillo, y dentro de todo, que funcione, que sea positivo, para luego, ir al caso negativo, a la negación, del caso anterior, y así, implementar, todo lo necesario, para que ese nuevo test, para que ese nuevo caso, pase, y de esa manera, nos aseguramos, de ir haciendo, una implementación, iterativa, incremental, o sea, paso a paso, bueno, espero que les haya gustado, este episodio número 8, en el episodio número 9, veremos, algunos cuestionamientos más, al, este, status quo, de las excepciones, un saludo, de las excepciones, antes,